muy buenos días seguidores aquí les traigo un vídeo cómo conectar bluetooth en su auto este es un honda honda 2019 honda crvex 2019 honda crvex how connect bluetooth device bueno vamos a lo primero que hay que hacer es en su teléfono asegúrese que tengan abierta la opción de de bluetooth aquí que esté abierto de ahí nos damos en el mismo teléfono donde dice setting yo tengo un android por eso le digo que estoy trabajando con este en setting aquí en esta setting ahí en setting vamos donde dice connect device bluetooth pairing vamos a ponerle pairing y vamos aquí donde dice audio phone phone en phone le va a decir no hay ningún teléfono conectado quieres conectarlo pongale yes entonces le va a aparecer pues le va a aparecer si quiere adherir algún device verán si quiere adherir pongale adherir device y dice esté seguro que el celular tenga conectado él tenga abierta la opción de bluetooth continuar y va a buscar como el celular ya lo hemos visto pues aquí nos va a aparecer en el nombre del celular que es el pixel 21 y nos va a decir que no lo encuentra vamos a ponerle aquí otra vez vamos a ver ese pair new encontrar nuevo device hasta que lo encuentre voy a salir otra vez vamos a ponerle que encuentre el nuevo device entonces nos va a aparecer vamos a esperar un poquito que aparezca el nombre de el código del auto y así pues se pueda conectar bueno ya saben que los celulares unos son rápidos otros son lentos hay que esperar un poco por lo pronto pues como le digo este es un auto 2019 honda crb ix no quiere recibirlo vamos a voy a desconectar la opción de bluetooth de internet la voy a sacar también y voy a poner otra vez voy a poner el bluetooth para que podamos trabajar otra vez bluetooth a veces por alguna cosita se atora verdad y no quieren encontrar el celular bueno por eso se necesita paciencia no hay que andar corriendo porque a veces los que mandan son los celulares los que tienen la opción a ver voy a ponerle aquí pixel ok ahora sí le puse dice compare the following numbers with the number display ahora sí ya ya le tuve que dar un clic al nombre de del device verdad y aquí me aparece hands free link es el código 22 43 44 y ahora sí si le pongo aquí conectar va a conectarme si no no verdad de acuerdo solo tiene que darle un clic aquí pero pero conectar y listo bueno pues voy a aprender más inglés para que le pueda decir claramente como ven lo voy a sacar porque el auto no es mío no quiero que se quede grabado y pues no no quiero que solo vino reparación verdad solo era un pequeño vídeo el cual les puede ayudar bueno ahí está muchas gracias espero que les ayude a resolver y nos vemos en otro vídeo hasta la próxima gracias por inscribirse a mi canal y denle un like si es que les sirve un comentario pero muchas gracias hasta la próxima y y y y y y y y y